Lo vieron ustedes, el Invader, comunícatelo lo más pronto posible conmigo, sí, bye. Oye que chota, si me pongo chota. En 2004, Sabio, como gobernador, sigue a mi manera. ¡Opa a la calle! Hasta que se siente la presencia de Mr. Ray, que finalmente... ¡El bar es el placer bube! Ray González, abriela, la llamada de Ray González al Invader, el hombre que no tiene revésa. Yo te garantizo que cuando él escuche esto, a Sabio Vega le van a volar los dientes. Y va a ser hoy así el impacto, total, este supuesto Green Team que tiene, no va a durar mucho. ¡Porque muy graciosito, Sabio Vega! Pero ¿qué rayos le invitó a él ahí? ¿Vas a yo? ¿Vas a yo le invitó? ¡No, Ray González! ¡No tiene sentido de humor! ¡Fijaos!